hola muy buenas qué tal bienvenidos otro vídeo más explicar un poco de lo que el vídeo que os dije en el anterior vídeo que iba a explicar un programa para el tema de poner 8 notificaciones los followers de notificaciones de los followers en el chat o las suscripciones o mínimamente las donaciones es un bot que te va a ayudar en el transcurso de tus streams y vas a ir mucho en el chat vale eso lo tienes que modificar y hacerlo por vosotros mismos vale yo os explico el programa se llama mix it up antes era este programa viene de mixer vale una vez que mixer cerró esta compañía pues cambió sus resultados en vez de ser de mixer lo pusieron para twitch y poco a poco pues está metido mejoras actualizaciones cada dos por tres así que tiene muy buena para mí para mi gusto es bastante bueno vale porque encima yo como todos me conocen yo le llamo el el bot o el programa policíaco porque puedes meter que te ve la gente que te entra vale la gente que va a entrar a tu streaming puedes verlo vale con una notificación la gente que se va también te lo notifica en el chat vale pues para descargarte este programa es gratuito vale y ponemos en google mix it up vale y os saldrá a esto vale le damos a mix it up vamos que cargue entre vale y como veis está cambiando ahora este tweets vale y pone el único bot de tweets que necesitarás vale es un bot de retransmisión de transmisión de código abierto gratuito junto a las funciones impulsado por la comunidad y desarrollados exclusivamente por la plataforma de transmisión tweets vale como veis pues tiene muchas cositas no ellos voy a enseñar más o menos lo básico lo que se vale para que podáis implementarlo en vuestros en vuestras retransmisiones en verdad vale y creo que está solo para windows me parece a mí si está solo para windows en verdad tiene muchas cosas por ejemplo aquí como tenéis twist beats con la función de twist beats puede rastrear quizás como quien lanza las bombas beats más grandes ofrecemos eventos no sólo para cuando se gasten sino también para soporte de clasificación puntos del canal de tweets las experiencias poderosas y atractivas en las que sus espectadores pueden gastar sus puntos de canal de tweets de contracción los socios y afiliados de tweets pueden usar mis it up para activar el sistema tweets clip para capturar cosas increíbles en el momento envía un tweet o publica en discord para que tu comunidad sepa que estás en vivo que es vincula este es el último tweet en el chat de transmisión también te ponemos allí la tiene muchas cosas es un bot en verdad que tiene un montón de cosas vale que tiene todo todo lo que tú quieras él lo tiene todo lo que veas que en otros programas no lo tienen mi cita lo tiene vale tiene para donaciones tienes para incluir de todo el moderación puedes meter hasta y tienes un propio moderador que puede entrar están por tu programa y editarte las cosas para echar un cable vale obviamente de tu propio editor pues puede entrar dentro de ese programa poner su su perfil de twitch y entra vale y te puede modificar pues hay algunas cositas aún no sé temporizadores de poder configurar los bots para que te edite tu retransmisión vale tenéis contadores es que tenéis de todos como estáis viendo tienen muchas cosas vale yo más o menos sé lo básico vale lo que yo suelo usar porque también puedes ponerlo verde y se puede poner de todo vale lo que tienes que hacer es de la descarga vale descarga instalador que esperaréis más o menos tarda tampoco tarda mucho unos 10 minutos 15 minutos poco y tienes buena calidad de de red incluso menos vale y vamos directamente al programa vale una sólo descargáis para lo iniciáis vale y os va a salir ordenar os va a salir esto vale esta pantalla y está este cuadrito vale todo aquí pues aquí tenéis que poner puesto canal vale luego tenéis que autorizarlo vale de vuestro canal de youtube utilicéis y tal esto sería pues como os he explicado para un moderador bueno que se descarga el programa y tal pues tiene que poner pues el twitch mod tiene que autorizar de que el moderador de sh puni en ese tránsito puni tienen también que confirmar que esa persona es moderador vale de mío o vuestro vale nos vamos a iniciar sesión vale tenemos sesión pero si os confirmó os digo más o menos cada semana hay una actualización nueva recomendable siempre actualizarlo vale porque si hay mejoras en el programa y no actualizáis igual hasta os puede dar fallos vale en las retransmisiones o incluso con el voto vamos a emplear en la pantalla vale aquí lo que tenemos el tablero vale el tablero de chat y toda la gente que entre aquí por ejemplo como veis estoy aquí yo no estoy en el programa pero no hace que iniciar retransmisión aquí se van a aparecer pues toda la gente que te está viendo o la gente que ha dejado subió en tu retransmisión aquí están los ojitos que son un tema de virus todos los comentarios que ha habido o que hay en tu en tu chat vale incluso me voy a enseñar una cosita a ver si puedo hacerla me voy a meter en él en el estudio de light stream ante en el estudio de light stream para que veáis una cosita vale alguna probita y voy a chatear desde el estudio porque como había entendido y os explico de light stream también podéis chatear con desde el estudio pues si no podéis hablar pues podéis escribir vale voy a poner por ejemplo aquí vamos a aceptar la que tal y tiene que aparecer en el otro lado vale creo que ya está escrito no veis hola qué tal a la gente que escriba en tu chat va a aparecer también aquí incluso te va a aparecer en el estudio de light stream vale que tenéis mucho colapso aquí o que acabáis de acabar la retransmisión vale aquí tenéis el tema de crear chat para limpiar el chat vale limpias verás que sí y se elimina tanto de aquí tanto del estudio y tanto del chat de twitch vale aunque lo dejes si tú inicias una retransmisión nueva siempre que el chat de twitch siempre está limpio vale que está fuera de textos y tal pero yo siempre cada vez que inicio sesión siempre limpio el con este programa el chat por si acaso no limpio y que haya nuevas conversaciones nuevas frases todo lo que quieras vale entonces les voy a explicar un poquito cómo va eso sí tampoco hay que fiarse mucho vale porque a veces va muy bien a veces va muy mal vale hemos estado yo estaba haciendo alguna próxima comunidad y de algunos fallitos vale porque parece que no le bien los los vídeos de twitch tampoco deja la información exacta en sus retransmisiones con la gente que está no pues lo explicar un poquito así vale eso sí os vais os va a salir en inglés vale que no vamos a y la configuración general vale y vamos aquí a donde pone idioma vale a otros iguales sale en inglés así que idioma en inglés vale y lo podéis en español vale no punto lo cual determinado o ves estudio yo solo también no ves estudio para grabar estos vídeos para youtube vale esto lo dejamos como está el esquema de color que sería pues de la pantalla de arriba por ejemplo vamos a dejar el azul claro color de fondo luz oscuro me gusta oscuro el blanco es como muy me daña mucho los ojos algo oscuro y y es mejor vale temas completos esto no lo había visto tampoco lo voy a tocar y por ejemplo no está muy lo pones en castellano pero hay cosas que por ejemplo como veis hay cosas que que están en inglés todavía vale recomendable las actualizaciones mostrar los últimos mensajes de chat en la parte superior en el lugar de la parte inferior yo no lo pondría mostrar marca de tiempo de mensaje las whispers number ocultando una división y chat de la lista de usuarios ocultar mensajes iluminados eso sí que lo pongo vale pues es el mismo mensaje para que quiere seguir viéndolo en el chat vale ser comando insomnio vale y esto sería por ejemplo el uso comando insomnio sería por parado por ejemplo la gente que hay dentro del programa o la gente mismamente dentro de switch tú puedes ponerle por unos colores por ejemplo seguidos de color verde regular que sería gente que acaba de entrar o que acaba de conocer a la transmisión que no te ha seguido todavía lo dejamos en negro en las personas y pues tienen la letra de color morado los suscriptores de color ámbar vale global mod los moderadores los editores pues el mismo casi el mismo color vale streamer de color azul vale como veis como veis streamer de color azul moderadores este en el mes es el programa que uso yo para el tema del overlay vale como veis el streamer el héroe es esta naranja o la naranja sí correcto más o menos por colores más o menos sabes quién es tu moderador quiénes son los regulares quiénes son los seguidores quiénes son los suscriptores y más o menos te guías bien vale para que no haya ningún fallo ningún error o tal vale ahora vamos a ir por ejemplo a eventos les voy a explicar el tema de los bots vale el tema como lo tengo yo el twitch channel follower a ver qué era esto para mandar un mensaje de bienvenida vale al seguidor que acaba de entrar a tu canal pues dale un mensaje de bienvenida no lo voy a poner ahí vale para que veáis y nos vamos a ir a play como si fuese una notificación de alerta vale no vamos a ir a echar vale para que veáis cómo saldría en el la retransmisión pondría 7h puni ponía por ejemplo 2 el nombre pondría vuestro nombre y lo que habéis puesto en el programa ya llegó pues el 7h puni que soy yo o ya llegó el europeo ya llegó cero ya llegó o los hispanos o lo que sea vale que tal como va tu día tarde de noche un mensaje de bienvenida bueno vale vamos a ir a otros eventos y vamos a buscar la de papá papá vale estos son por ejemplo el tema de chanel raider vale el tema de las raíces los suscriptores los resuscriptores suscripción regalo de suscripción como veis aunque la hayas puesto en castellano sigue saliendo en inglés así que volviendo a repetir tenéis que ir autorizando el programa poco a poco Twitch canales de beach vale el twitch nuevo usuario que ha entrado esto lo tengo quitado vale porque digo hace un poco fallo por el nuevo usuario pero ya tiene su luz adjoines pues como se repetía mucho los mensajes no ya como muy caótico el chat lo quite incluso lo voy a eliminar de eliminar el comando damos el comando fuera el comando yo aquí es el que uso al que yo le llamo voz policial no entonces mira como veáis como veis mandeis un mensaje de bienvenida pues a la gente que acaba de entrar hola qué tal fue el tu día o qué tal fue el día o qué qué tal fue el día vamos a poner por ejemplo si me deja seleccionar el rato que me está vale qué tal fue el día noche con las mayúsculas o noche miráis aquí a guardar a la disquetera y se guarda y vais a ver que voy a hacer aquí una comprobación de notificación o mando de prueba voy a dar la play le voy a dar a chat userlef también vale lo vais a ver el mensaje que tengo puesto se marcha del chat cuando una persona se va a dichar salta un mensaje automático del borde vale y dice eso se marchó del chat el problema que suele pasar es que hay mucha gente que para momento el bot pone el mensaje este y mucha gente dice pues si no me ha ido el chat sigo aquí eso es porque no lee toda la información de twitch no le manda casi toda la información de twitch al programa entonces el bot como que se vuelve loco un poquito loco pero bueno eso es normal vale os he dicho y luego a repetir las autorizaciones lo irán arreglando poco a poco vale el programa como os dije lleva desde que empezó mixer vale usa muchos streamers en mixer y una vez que me sé se fue se acabó se terminó esta compañía por lo implementó en twitch vale y poco a poco pues ha ponido cositas nuevas creciendo poco a poco es un programa bastante bueno vale a mí me gusta mucho y más gratuito que más podéis pedir por algo gratuito vale entonces vamos a guardar y vamos a ir por alza vale para que veáis como queda y está pues por ejemplo mira aquí con el industria es para ser ti se marcha del chat vale que se había salido el chat se ha ido de la misión pero en verdad está aquí mensaje de ahora qué tal fue el día en la noche es el mensaje de bienvenida cada vez que entra alguien nuevo a tu retransmisión pues un mensaje de bienvenida igual que el de arriba otro mensaje de bienvenida pero es para la gente para tus seguidores o para tus suscriptores vale sería más o menos para todo en general para seguidores suscriptores todo lo que queráis vale por todo lo que está en verdad vamos a ir a eventos otra vez eventos en la zona donde se pone el tema de los botes en el chat vale recordarlo vale aquí por ejemplo si tú van a salen también notifica que baneaba alguien vale por ejemplo yo tengo bañado por no cumplir las reglas total y usan y siempre que pongáis un mensaje vale siempre poner el símbolo del dólar y el username que es para no significar al miembro a la persona pues que ha hecho la regla o la o la persona que te está siguiendo y tal siempre poner el símbolo del dólar del dólar y usernamia al final o al principio donde queráis vosotros poner eeeh este mensaje vale siempre ponerlo si no es que vais a poner mano por no cumplir las reglas y no pasa el nombre la persona entonces de esa forma de notificarse a la persona que le has baneado o mismamente a la persona que acaba de entrar o a la persona que se acaba de ir o la persona que te acaba de dar la persona que te acaba de dar los tirs o los bits vale o la persona que te ha metido un raideo siempre poner el símbolo del dólar userni vale siempre ponerlo si no es que no no sabe el bot ni a quien manda el mensaje ni nada vale un mensaje sin más sin la notificación a la persona de que ese mensaje era para esa persona vale aquí tenemos este elemento nación y aquí no tengo puesto nada el tema de donación porque lo tengo implementado con el con la página web del string elements vale con tipe stream no uso el triste stream no uso vale mayormente esto donaciones y así es que tengo también con este en labs vale el tema de donaciones mensajito muchas gracias por tu monedita y y su es name no veis un sernín los tontitos y ahora vamos a dar a play para que veis la prueba luego en el chat vale es una modificación de que ya se me da un mensaje esto es una modificación que de chats que has recibido o sea al fin y al cabo no yo no lo pongo vale pero yo lo que lo más recomendable es el chat userni y el chat userni es el que la persona que entra y la persona que se va y así más o menos sabes quién te ha entrado o no te ha entrado en tus retransmisiones por ejemplo en la comunidad yo recomiendo siempre el programa MissyTap porque como hacemos quedadas en la comunidad pues para streamers para crecer no sólo como afiliados sino también llegar a ser socios recomendable visual esto en quedadas porque no sabes si un miembro si yo estoy en la quedada no sé qué tal pim pam típicas sus cosas con ese programa puedes ver la gente que ha entrado la gente que ha salido encima lo bueno que tiene que ser que ha guardado si me intenta colar yo voy a entrar al programa y voy a ver si has estado o no has estado porque registra todo vale registra todo y puedes ver los mensajes todos guardados vale tema de beach tema de suscribirse todo se queda guardado todo es un bot y todo encima es bueno y ayuda a todo luego hay otras cosas por ejemplo temporizadores temporizadores son para poner tu propio mensaje para que lo que se siguen mis redes sociales por ejemplo vamos a poner un nuevo comando el comando básico chat vale siempre pone el comando básico chat por ejemplo vamos a poner sígueme mis redes sociales en mi canal de youtube en mis redes sociales sígueme por ejemplo voy a poner sígueme en instagram que es la resorción que más uso vale que sería sth bala baja juni y en mi canal de youtube en mi canal sth espacio puni y no pondría link tú solo con un solo pones sth puni sth espacio puni en la lupita de youtube te aparece en mi canal el primero así que el link no hace falta tú con un total de poner siempre tu nombre correctamente como lo tienes en youtube o como lo tienes en instagram que va a salir el primero de todos porque si ese nombre es el nick es único siempre sale el primero nunca va a salir el último pues le vamos a guardar vale aguardamos a esperar lo que ha pasado aquí enviar como streamer vale hay que mirarlo como streamer enviamos name is missing vale hay que poner aquí el como voy a llamar a este comando vale vamos a poner por ejemplo redes sociales vale voy a poner su nombre redes sociales eso es lo que me faltaba vale lo guardamos y aquí por ejemplo como aquí donaciones redes sociales vale lo tengo todo activado vale desafío es un desafío que tengo puesto ahora mismo en twitch esto pues debería que yo iría a ganar 4.350 monedas para el juego de apex de allí en los chat tus puntos del canal para llegar al 100% de desafío cuando se llegue se soltera en el chat para todas plataformas xbox play y pc vale es un desafío que hay puesto tener esto voy a ponerlo enviar como streamer vale no lo activa el tema de donaciones vale también lo tengo activante por instrucción enviar como streamer vale todo la donación de parte de ustedes se agradece y ahí sí que he puesto el link porque el link y te lleva directamente para que puedas donar y tal vamos a guardar y aquí el rayo social que es lo que acabas de escribir lo que acabas de hacer ahora mismo vale aquí está puesto vale el link por ejemplo que queréis hacer la prueba para ver si queda todo perfecto le dais aquí a play os vais al chat para comprobar esto no lo pueden ver nadie ahora mismo si no estás retransmitiendo esto no sale en tu retransmisión no sale en tu switch vale quizás offline no aparece nada vale así que estados tranquilos una vez que estéis online intentando hacer la prueba porque va a salir el mensaje todo rato vale y ahí os veis le he dado ahí a hacer la prueba y pone pues el mensaje de desafío el mensaje de donación y el mensaje de redes sociales vale lo sale automáticamente vale y le puedes poner un intervalo de minutos vale de polarizadores vale intervalo de minutos cinco minutos vale y mensajes mínimos vale mensajes mínimos pues son diez mensajes da igual si yo que sé si hay diez personas en el este y te escriben cinco personas más en el chat pues tienes que esperar a que otro o esas mismas personas escriban otros cinco mensajes más vale para que salga la notificación y da todo por poco a poco vale yo por ejemplo pondría cinco minutos incluso pondría seis minutos y mensajes mínimos pues pondría doce el doble que los minutos vale y ahí lo dejamos no volvemos para atrás nos vamos a creo que el canal y el canal puedes poner por ejemplo el título de transmisión vale el juego que estás jugando el tag no me dejas escribirlo porque no me dejas ahora me está animando aquí los tags vale que son los lo que quieres poner pues en tu transmisión como aparece en Twitch igual lo que quieres que aparece en tu transmisión y tal vale como para dar más apoyo a la retransmisión eso también sale en Twitch vale team members mismo juego sin encontrar el canal para asaltar sería para el tema de Raid vale por ejemplo vamos a ir a hay cositas que no he mirado todavía vale las voy a mirar ahora con vosotros y esto que es añadir moneda de rango esto que es vamos a probar dejar el link a descritas bonos de error subbonus regular bonus bonos de evento no sé qué es todavía puede ser lo de la suscripción puede ser la suscripción si tiene pinta de ser lo de la suscripción uno por minuto uno por hora esto yo ni lo tocaría antes eso no lo tocaría canales puntos del canal a ver esto el punto del canal ya si les ha friado ya los mis activados en Twitch vale no te hace falta ponerlo en el bot vale esto tampoco lo tocaría por si acaso stream pass haz stream pass nombre usuario máximo nivel 100 sub multiplayer esto como sería en Mixer tenía también una movida esta de que te daban como unos puntos según el nivel que tenías en Mixer por ejemplo si estás siendo un streamer y tal y según lo que hablas o lo que escribes o los maticones que mandas o las donaciones que mandas te van dando un porcentaje de XP vale de experiencia para crecer junto al streamer vale para crecer tu nivel en el chat vale esto tampoco lo tocaría porque esto es más de más de Mixer que de Twitch en verdad dentro de store dentro de store dentro de store puede ser lo de la tienda vale si tú creas un merch una tienda y los requisitos de la tienda no redentión store aquí también parece el tema de lo del chat vale temporizadores el tema de de donaciones el rango vale y hay cosas que todavía no las he probado no las he implementado y tampoco yo quiero más o menos lo básico tampoco quiero volverme loco dentro del bot si alguien conoce este programa o lo conoce mejor pues sería de gran ayuda entonces estoy enseñando más o menos lo que sé y lo que he estado yo más o menos toqueteando y informándome pues para poderlo implementar en mi en mi canal de Twitch vale también por lo que he visto que puedes poner también overlays en este programa vale pero si ya estáis acostumbrados a uno por ejemplo a String Labs o String Elements o mínimamente y y os gustan sus overlays pues ya es con eso porque es fácil y el tema es para hacer también sorteos en tu canal de momento el único sorteo que tengo activo es el de el de Twitch el del desafío ese vale por ejemplo el sorteo pues lo hago con String Elements que me sale más fácil es más fácil de manejar y me gusta más ahora el tiempo que quedó el sorteo vale para mí es más fácil String Elements cola de juegos esto no lo he visto todavía no quiero tocar nada por si acaso vale presupuestos estadísticas imaginas estadísticas del teto de la misión ahí ahora pone pues un flow total 0 vale llevo como más más sin retransmitir en verdad pero el drive así que esto va a estar 0-0 en verdad vale pero aquí te pone actual 5 en el chat máximo 5 un promedio del 4,99 vale en el chat y esto pues como no retransmitir pues no va a aparecer nada vale moderación este sería para el tema de moderar el canal vale esto igual es cuando una gente tu moderador tu editor para cambiar algunas cositas de tu streaming pues le sale esta pantallita vale también vale para que pueda moderar pues yo que sé alguien que pues por ejemplo como pone palabras gritadas una por menia palabras prohibidas vale yo que sé un ejemplo que alguien ponga una palabra muy grosera pues tú pones esas letras por ejemplo hijo de tal y el propio voz lo que te hace le hace pum le banea o le elimina el mensaje directamente vale servicios no me carga me ha dado fallo ahí servicios yo creo que son contra la gente con la que trabaja vale es como en el estudio del writer stream vale y mis citas pues es con la gente que trabaja no ves estudios estudios las es que ove string string labs string element tipo string todos estos patrion string luz true life extra life twitter discord string de string avatar cuentas por estas compañías con la que trabaja el misita vale cuentas sería mi cuenta vinculada vale esta sería la cuenta del bote pues que las a un bot y todo las cuentas de bot de mensaje que le das manualmente por ustedes te aseguro de haber iniciado sesión en ellas antes de intentar cantarlas y visitar no me voy a quedar ningún bot yo prefiero estar como estoy vale estas serían las actualizaciones que ha habido vale 5.8 5 no es para volumen 0.5 punto 8.4 esta ha sido hace como tres días esta actualización vale tanto esta desde la 8 hasta la 4 vale he habido muchas actualizaciones vale el mix play era de mixer vale el sparks y embres era de mixer vale todo esto hasta abajo era todo mixer luego aquí ya empezaron con el tema de de cambiarlo a twitch por el problema que hubo un mixer no entonces se le sale mal cambiando a twitch y así en el otro lado que han implementado todo todo esto es una actualización grandísima solo para twitch vale tiene que cambiar todo todo lo que tenían en twitch todo lo que tenían en mixer perdón lo han tenido que volver a poner para solo twitch vale una actualización muy grande y a partir de aquí son dos actualizaciones mejoras del bot para el chat o la retransmisión de vuestros canales vale y no tengo más que decir os enseña más o menos todo os enseña más o menos los básicos el tema de eventos el chat bot el chat policial como le llamo yo así que os recomiendo que descarguéis esto que le toqueteéis que probéis y y que disfrutéis del bot para mí es uno de los mejores así que os lo recomiendo que os lo descarguéis así que aquí dejo mi retransmisión no hay ningún corte ni nada vale para que veáis que que no me hace falta cortar nada vale quiero que lo veáis tal como lo grabo vale así que muchas gracias por ver el vídeo dejen vuestro like y si tenéis alguna duda o algún problema o tal me pegáis un un comentario ahí mencionándome y nos vemos en el siguiente vídeo vale muchas gracias chavales a cuidarse sí un comentario Gracias por ver el video.